Oh, Padreos, la lluvia de diez voy a llorar De la misma y de atrás Y yo te voy a curar Cuando te quise y te quiero Toda la vida Adiós, 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 adiós de ti Y esta vez para siempre Más y atrás no me voy a pasar Adiós, 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 adiós de ti El amor de tu vida Adiós, adiós, adiós Cuando me voy a perder Me tengo que olvidarte Porque me voy a llorar Ya no lejos, mi reina Ya no lejos, mi reina Ya no lejos, mi reina La lluvia de diez voy a llorar Ya no lejos, mi reina La lluvia de diez voy a llorar Y yo te voy a amar cuando te quites y te quiero con la bella Adiós, amor, mejor de mí y esta vez para siempre Y yo te voy a amar cuando te quites y te quiero con la bella Y yo te voy a olvidarte porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste